La señora Cintia Asín autorizó la ejecución de más de 300 árboles y la secretaria de la Alcaldía de Medio Ambiente, la señora Michelle, fiscalizó la ejecución de estas 300 árboles. Resulta que el secretario de Obras Públicas, el señor Carlos Hugo Sosa, dice claramente que la construcción de la carretera Buenavista-Las Cruces por Hongo, kilómetro 13, cuenta con los estudios técnicos y con la licencia actualizada medioambiental. Porque Zaguapac hace siete años comunicó a la gobernación, hace siete años, imaginen usted, de que no den licencias para las urbanizaciones. Recién la señora Cintia ha hecho una pausa ecológica después de siete años. Se devela que el señor Aguilera, director del CEARPI, ya autorizó la construcción de dos puentes. Bueno, estamos hablando del puente de la Roca Coronado y el otro puente, el puente Urubó-Villais. ¿Cuáles creen que serían los fines de todos? Personales, quieren manejar las instituciones a su libre albedrío para fines netamente particulares. Para la gobernación, estoy haciendo una petición de informe escrito con seis preguntas concretas con respecto al asesinato de estos 300 árboles. Y quiero convocar a los juristas o los profesionales de Santa Cruz que me ayuden a redactar la demanda para interponer a estas dos secretarías de medioambiente que lo único que hacen es asesinar nuestros árboles. Gracias. Gracias.